Ya la consecuencia está relacionada, pero luego la consecuencia 3 es la guarda de acción del mundo del fin, o lo que es, y ya has hablado de la consecuencia de acción, la guarda de acción. ¿Y te explica por qué con esta guarda de acción? ¿Cómo? ¿Que te queda como un dotín de dos de acción? ¿O no queda? Vale, muy bien Romina, ahora la mano izquierda. Vale, muy bien. ¿Que está bien? ¿Vale? ¿Alguien? ¿Vale? ¡Vale! Gracias.